¿Con quién ganaremos, amor tan inmenso? Que viste tu vida por el pecado, que en cambio recibes la ofrenda humilde. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. Y cuando la noche extiende su mando, mis ojos en llanto. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. Yo sé que tras ellas, buen Padre amoroso, tú verás por mí. Amén. 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 Amén.